Salve, iga, iga Vamos a los guiúyos Ayer Tocí, igu Yangondole, muro, percúbe, ni vire Volte, li eso Diga, miño, que motina, no hay saine A ti, que ni eso, no hay saine Aleluya Y eso no hay saine Ata no hay saine Ya sabe nada Aleluya No hay saine No hay saine No hay saine No hay saine No hay saino, monene, tata No hay saine No hay saino, monene, tata No hay saino, pobatua Asebiko, no gocora, tata No hay saine Asebiko, no gocora, tata No hay saine Y goroya macho gataratata nois aine Ocaueñe virema tata nois aine Ocaueñe meucota tata nois aine Ocaueñe amagatata tata nois aino pobacua Nois aine, nois aine, nois aine Nois aine, nois aino molene tata nois aine Ocaueñe abanto, chirirguizano Ocaueñe chizuibere ne mega quieta no Consibaca y gota, bataba no mogoko Ocau teiba, nois aine, nois aine Ocaueñe tata nois aine Nois aine, nois aine No es sin nombre, no es sin miedo No es sin nombre, no es sin nombre, no es sin nombre 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!